quien en esta oportunidad tiene aquí mucho que decir respecto de proyectos en San Pedro de la Paz. Bienvenido, senador, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros esta mañana. Como va, don Pepo, una alegría estar en contacto nuevamente con usted. Encantado, pues. Y, bueno, oiga, aquí estoy en Concepción hoy día. Sí, se van a disfrutar, ¿no? Yo soy como el perico trepa por Chile, andando en topa. Sí, en topa. Ah, pero hoy día no. Ah, pero me encargo de dar vuelta a toda la región todos los meses. Sí, exactamente. Y lo sabemos porque tú, como sea, nos contactas, es decir, desde Leu, desde Santa Bárbara, de Los Ángeles, de Molchén, de Tomé, etcétera, digamos. De todas partes, andando vuelta. Oye, bueno, hoy día me detuve a las 8.45 aquí en Concepción porque tuvimos una reunión presencial con el gerente general de FESUP, don Nelson Hernández. Qué bueno, porque hoy día quedó, ¿cómo se llama?, un incidente de proporciones allá en el Hito Galvarino y también en la estación Cardenal Silva. Se aglomeró mucha gente porque sacaron un servicio muy temprano. Sí, andaba la concejal Cristina Burgo en la reunión, que ya se pegó el pique de teloma colorada para acá, y efectivamente colocó algunos temas sobre la mesa. Uno de ellos es el que tú mencionas. Otro igual es que con el levantamiento de la restricción, o no se lo diría, pero había restricción. Los carabineros, según Cristina, digamos, los carabineros no estuvieron hoy día ayudando a gestionar el tránsito, lo que aparentemente ayudó a que se generara una congestión mayor que la que había antes del levantamiento de la restricción. Así que el alcalde Javier Guiñas, que también estaba en la reunión, quedó de coordinar unas conversaciones con carabineros. Y también don Nelson entendía que se había generado una dificultad fruto de lo que tú mencionabas, que ya es que estén directamente de Jesús. Pero bueno, la reunión de hoy día no fue por la coyuntura específica del día de hoy, sino que fue por un proyecto más bien de larga data, que retomó vigencia cuando se generó el último accidente en el cruce de Boca Sur. Este es un proyecto que lleva bastante tiempo cosiéndose, por decirlo de alguna forma. Y me refiero al cruce desnivelado y también al paso peatonal soterrado a la altura de la salida de Candelaria. Es decir, la avenida principal del sector de Candelaria de San Pedro se llama Diagonal Vigo Vío. Entonces me refiero al cruce que extiende Diagonal Vigo Vío al llegar ahí a Pedro de Guirrecerda, en San Pedro. Y para eso, desde hace ya varios años, que con un conjunto muy importante de dirigentes de la comuna de San Pedro de la Paz, y particularmente de la localidad de Candelaria, es que estamos siguiendo esta gestación. Estas guaguas, por decirlo de alguna forma, estas guaguas que oyece la zona de guauca, que es un parco largo. Primero la prefectibilidad, después el estudio de no sé cuántito, después el estudio de ingeniería. El prediseño. Se demora, es una carne de juego lento. Exacto, de larga data. Claro, pero ya está bastante avanzado, por lo menos ya la ingeniería de detalle de este cruce, también del cruce de la altura de Loma Colorada ya está. Son siete cruces, lo que nos decía don Nelson, son siete cruces en la ruta 160 entre San Pedro de la Paz y Coronel. Y hay una mesa que sesiona frecuentemente en el gobierno regional y que la lidera el subsecretario de transporte y la dirige operativamente el secretario ejecutivo de secta, don Rodrigo Medina, que especialmente después del último accidente a la altura de Ocasur, activó una subcomisión de desnivelados de cruces de la ruta 160 y que en la próxima sesión, que aparentemente va a ser el día miércoles 22 de noviembre, va a presentar el plan concreto para ver de qué manera se activa el proceso de futura ejecución de estos cruces. Lo que nos decía don Nelson Hernández, gerente general de FESUB, es que hoy día la principal restricción no es financiera. Es decir, hoy día hay un convenio entre EFE y el GORE para poder disponer de los recursos para la ejecución de estos proyectos, que son todos proyectos muy caros. Por ejemplo, el proyecto para poder ejecutar el cruce a la altura de Loma del Bío Bío, lo que nos ha indicado Nelson es que el presupuesto hoy día es del orden de los 35.000 millones. El estadio se retorró a Rebolleo en su circulamiento en su momento, costó 30. Para que tengamos un orden de magnitud. Pero aún cuando los desnivelados, la desnivelación de los cruces, los cerramientos de los cruces, son proyectos onerosos, dado este convenio y dada la programación, la restricción fundamental hoy día para la ejecución no es financiera, sino que aún cuando pudiera existir hoy día la caja para poder financiarlos todos, no se pueden ejecutar todos simultáneamente por el impacto que genera la obra en el entorno. Si lo ejecutan los siete directos de cruces desnivelados a la altura de la ruta 160, hay una serie de máquinas trabajando, hay que mover un poco la línea del tren, hay una serie de externalidades o consecuencias naturales de la ejecución de la obra que generarían una cuestión invivible. En el fondo se van a programar y esa programación, esa priorización para la ejecución ordenada es la que está definiendo esta subcomisión excepcional 22 y que se supone que va a llegar con un plan concreto que probablemente se va a exponer a la comunidad después de esto. Ahora, lo importante, usted sabe que en Chile enrique mucho esto de que a los ojos del amo engorda el ganado. Exactamente, sí. Entonces, acá los dueños, los amos son los dirigentes que representan a los vecinos que viven el suplicio de cruzar la diagonal bío-bío. Arriban la vida todos los días. Así que por eso es que en el fondo aquí los dueños del ganado son los dirigentes y me acompaña en este momento Don Darwin Gómez, presidente de la Corporación La Puerta. Un histórico. Un histórico dirigente de Candelaria y que representa, digamos, a un grupo importante de dirigentes de Candelaria que estará acompañando esto para que se pueda hacer realidad lo antes posible. No sé si mi querido amigo Darwin quiere hacer algún comentario adicional. Algún alcance, bienvenido Don Darwin. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, comida locales. Bueno, quería agregar que este cruce de diagonal bío-bío es sumamente importante para el sector de Candelaria, ya que en ese cruce tenemos consultorio, colegio, supermercado, registro civil, o sea, una serie de servicios que la gente debe cruzar, tanto niños como adultos mayores. O sea, este cruce, por ejemplo, es muy anhelado por el sector. Completamente necesario, urgente. Imagínense, ahora el tren está trabajando a 15 minutos de... Esa es la frecuencia. Cada 15 minutos pasa el tren. Esa es la frecuencia. Sí, esa es la frecuencia. Pero una vez inaugurado la segunda vía del puente ferroviario, va a ser menos. El cruce va a ser a 7 a 8 minutos. Imagínense, claro. O sea, va a aumentar, va a doblar el número de trenes cruzando, digamos, por los sectores habitacionales de San Pedro de la Paz y Coronel. Sí, eso quiere decir que ya va a ser imposible de que los ciudadanos, nuestra gente, pueda cruzar tanto a pies como en vehículo. De que por eso es sumamente importante el cruce, este soterramiento. Sí, y lo otro es que mientras tanto ocurre eso, porque eso va a tomar un tiempo, senador Darwin, lo importante aquí es que también la empresa, la empresa pública, pueda colocar bandereros permanentes, digamos, sobre todo en las mañanas, para evitar, digamos, una situación como la que vivimos el 1 de septiembre, con ese fatal accidente donde fallecieron 7 personas. Así es. Oye, pero hoy día en la sala de reuniones de ese sub, había un conjunto de pantallas, que Don Nelson nos mostraba ahí, y que mostraban las imágenes de lo que está ocurriendo en gran parte de los cruces de la línea 2, digamos. Sí, a Coronel. Ahora, de la línea 2. Ahora, no sé si específicamente estaba con cámaras el cruce de Mitaiwe, pero en el fondo este estaba colocando cámaras en sus cruces. Y fíjate que con la UOCT, con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, se va por petición y por promoción de este querido senador que es presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado. Sí, correcto, muy importante el cargo. Se va a iniciar dentro de los próximos meses un ejercicio piloto de la puesta en práctica de una tecnología que incorpora conexión a 5G de cámaras, para el control de tránsito, y una tecnología adicional de inteligencia artificial de modo tal de eficientar la gestión que hacen los operativos de la UOCT, porque se supone que los operativos de la UOCT están ahí para tratar de maximizar la bondad y la sincronización de los semáforos para darle fluidez al tránsito. Pero sin el uso de esta tecnología, lo que hacen los técnicos de la UOCT es que están mirando un montón de pantallas. Yo creo que es humanamente imposible. Es imposible. Tratando de darle fluidez al tránsito de manera óptima si uno tiene un montón de pantallas que humanamente no se puede naturalmente mirar todas de la mejor forma a la vez. Entonces, hoy día existe la tecnología para que el que esté revisando en tiempo real sea la inteligencia artificial y te arroje señales para que el administrador no administre pantallas, sino que administre señales y a través de esas señales que te arrojan y que la inteligencia artificial permita, digamos, optimizar el... O sea, acá también, eventualmente, como complemento a los bandereros, uno pudiese en las cámaras de tránsito incorporar esta tecnología para que ocurra una serie de datos que el revisor del video automático esté observando, emita alguna señal que le permita al controlador de las cámaras hacer algo. Oye... Y lo otro... El segundo tema, vamos rápido. Sí, lo otro... Muy importante también. Es que también este grupo de dirigentes de Candelaria está motivado con que se pueda materializar la construcción del cuartel de la primera compañía de bomberos de Candelaria. Hoy día en Candelaria no hay bomberos, pero sí hay incendios, ¿ya? Producto de la situación del cruce, evidentemente, cuando surgen emergencias, los bomberos no siempre llegan, digamos, oportunamente. Entonces, nosotros hace un tiempo atrás, con este mismo grupo de dirigentes, fuimos ahí a la superimprendencia de bomberos de San Pedro, planteamos el requerimiento y logramos echar abajo el primer dominio que ya está bastante avanzado y hoy día existe un proyecto a puertas del ARS, a puertas de la recomendación satisfactoria para que se pueda financiar con recursos del GORE y que proyecta un presupuesto del orden de los 2.500 millones de pesos y un cuartel del orden de 2.000 metros cuadrados de construcción. Fantástico. Nosotros esperamos que la recomendación satisfactoria de este proyecto esté de aquí a diciembre y el financiamiento pueda ser, si Dios quiere, durante el primer semestre del 2024. ¿Ya? Me imagino que muy contento Don Darwin con estos avances, ¿no? Sí, o sea, estamos muy contentos porque una vez cuando comenzamos este trabajo en el 2016, sí, el 2016, nos trataron de loco de que no sabíamos de presupuesto, que eso era una materia imposible de lograr y ahora con la gestión del senador Enrique que siempre estuvo con nosotros desde cuando estábamos. Desde que nos decían loco. Desde que nos decían loco, desde que nos decían loco, él nos acompañaba en nuestra locura y resulta que ahora ya estamos a fines de noviembre y ya estaríamos más o menos listos con el RS de nuestra locura en Candelaria. Eso es perseverancia. Como dijo ahí, don Carlos, como no teníamos nada, lo queríamos hacer todo, se vio todo. ¿Y cuándo sería entonces? ¿Cuándo tenemos fecha para la primera compañía? Si nosotros todavía está en el último pulido, recordemos que los proyectos para que se puedan financiar tienen que estar recomendados satisfactoriamente por Desarrollo Social. Nosotros tenemos que este RS esté de aquí a diciembre y si no, en los primeros meses del 2024 y por lo tanto mi proyección de acuerdo a los datos que me entregó el municipio y Desarrollo Social es que el financiamiento no debiera, digamos, la aprobación del financiamiento del gobierno regional debiera estar dentro del primer semestre del próximo año y una vez que esté el financiamiento otorgado viene toda la etapa administrativa que demora en el orden de los cuatro o cinco meses para que finalmente después ya se pueda entrar a la ejecución misma del proyecto. Así que nosotros esperamos financiamiento, aprobación del financiamiento en el semestre del 2024 y si Dios quiere inicio de la obra durante la segunda parte del segundo semestre del próximo año. Me parece notable. Esto es muy importante ya que tendríamos un bombero tanto en Candelaria como en Boca Sur. Exactamente. Pero para esto, para ser aún más más concreto, más efectivo esto, necesitamos que tengan conexiones a las dos compañías. Claro. Porque resulta de que por un apoyo mutuo de las dos compañías y por eso se hace necesario de unir Candelaria con Boca Sur. Sí, por el lado por el lado donde está el, ¿cómo se llama? La costa paralelo, digamos, a la ruta 160 y don Darwin, ¿no? Sí, paralelo porque sería una mayor sensación de seguridad para el sector. Por supuesto que sí. Candelaria en este momento, Candelaria está al fondo, el último de la población, de la comuna de San Pedro de la Paz. Pero con esta unión habría una mayor seguridad ya que sería un sector de paso a donde podríamos, se va a poder conectar rápidamente bomberos entre ambas compañías, Bocasur con Candelaria, como también carabineros. O sea, es algo muy, muy importante para el sector, tanto la compañía de bomberos como la unión de Candelaria con Bocasur. Me parece muy bien. Bueno, pues yo les quiero agradecer. Son dos muy importantes noticias para la región, para el Gran Concepción, particularmente para Candelaria y Bocasur. Así es que muchas gracias Darwin Gómez, presidente de la Corporación La Puerta de Candelaria en San Pedro de la Paz. Gracias, don Darwin, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, don Peco, por recibirlo. No, por favor. Y muchas gracias al senador, los felicito, senador, de nuevo, por estos avances extraordinarios en materia de proyectos que son absolutamente necesarios, imprescindibles para el Gran Concepción, particularmente para San Pedro de la Paz. Senador, don Enrique Andrés Elberga Herrera. Grande, un pepo. Abrazos. Un millón.